Hoy nos vemos en este nuevo vídeo de Fornibatia Royale Estamos aquí para que como bien habéis visto en el título Hoy os voy a enseñar Donde está el mapa de tesor de carretes comprometidos Pues mirad, hoy nos acabamos de comprar el pase de batalla Son los niveles 11 Pero con los 5 niveles que estaba en el principio No me los ha sumado Y además Los pavos cuando los he pedido Me he tenido que quejar 5 veces para que me devolvieran los pavos porque no me han llegado Aquí estamos Vamos a jugar con el cesto Malón para ti Pues mirad, está muy fácil y está muy cerca del pueblo temático Está por donde el puente Está ahí Y luego también Para la gente que esté buscando los rayos Que también Que esta semana Os voy a decir uno que es el único que he descubierto Es Hay uno por el medio de pisos picados Que es amarillo, ¿vale? No sé cómo serán el resto Creo que serán iguales No sé, pero Hay uno en pisos picados, ¿vale? Creo que luego hay otro en soto Mirad, exactamente lo marco ¿Dónde está? Aquí ¿Veis esa plantita que tengo de abajo? Pues ahí Este paraguas te lo dan a ganar una victoria Ahí, ahí lo tenéis Vamos a bailarle Bueno, ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros y activar la campanita Ya, ya Ya, ya